¿Usted no cree que los independistas le van a prestar más el voto al Partido Popular? Porque el gobernador, en medio de este proceso, está invocando ese sentimiento puertorriqueñista, un poco nacionalista, de como país enfrentarnos a las autoridades federales. ¿Eso pudiera atraer el voto independista de nuevo a la Junta? Fíjate, Rafael, a mí me ha llamado mucho la atención ese enfoque que ha utilizado el gobernador, porque ha convertido un asunto estrictamente de carácter personal, de carácter personal, unas acusaciones que tendrán que ser probadas en su día en el corte. Yo no he hecho expresiones en contra de la persona, de la figura del gobernador, y yo respeto ese proceso que se va a dar, tampoco soy quien para pedirle renuncia ni nada de esto. Yo creo que esos procesos tienen que seguir, y la decisión de si él se queda o va a continuar la gobernación, eso es algo que él tiene que decidir individualmente y con sus asesores, con su familia, etc. Pero aún con ese respeto y con esa diferencia que yo he tenido públicamente y que la tendré siempre, a mí me llama la atención, y le llama la atención a mucha gente que me lo ha expresado individualmente, que lo he escuchado por ahí, el hecho de que él plantea esto como una cuestión del pueblo de Puerto Rico contra el gobierno de los Estados Unidos, no, estas son acusaciones contra personas que presuntamente cometieron unos delitos y que son... ¿Esa lucha le convendría a ustedes? ¿Esa lucha le convendría al independentismo? Lo que pasa es, lo que ocurre es que el Tribunal Federal y las instituciones federales como el FBI... ¿Usted lo quiere sacar al Tribunal Federal aquí? El Tribunal Federal y las instituciones del FBI, que están en Puerto Rico desde siempre, han tenido dos roles fundamentales en nuestra historia política. El rol fundamental y principal que han tenido es la de persecución sistemática al independentismo puertorriqueño, de todas las organizaciones, desde los nacionalistas, los socialistas, los independentistas, las agrupaciones en el presente, y esa es una función que la han continuado y la van a continuar. No hay más que ver lo que ocurrió en estos días con las intervenciones con unos ciudadanos independentistas y nosotros repudiamos esas acciones. Pero hay otro tipo de acción que toma el Tribunal Federal en Puerto Rico cuando se trata de naturaleza política y es, las personas que han sido acusadas en caso de corrupción, ocurrió en la década de los 90, con figuras del PNP, que está ocurriendo a principios del siglo XXI, con figuras del Partido Popular. Y ese tipo de gestión, esas no son acusaciones que tienen que ver con que ellos sean independentistas, que yo sepa, Aníbal Acedo Vilar, no es independentista ni ninguna de las personas que se les acusa. Tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con gestiones que hicieron, con que probablemente incumplieron la ley y por eso, en su día se determinará si eso es cierto o no, están siendo llevados a ese proceso judicial.